JALIPEO EXTREMO ADICTOS AL PELIGRO QUIEN DIJO MIEDO SLEVE DE PUks liaison SI DIJE MIEDO ILVA DE LA SECRE SI DIJO MIEDO DIJE MIEDO DIJE MIEDO DE LA SECRE EL INSTANTE ESTO CON EL ACRE EL CREO LE GENERIE ÉLLA La magia, la licencia que la santa muerte me debe hacer. Por eso la amo, la quiero con todo mi corazón, que me respete con mi santa muerte de la vida. La amo, la quiero. Siempre la trajo conmigo. Saludos, arrepentamos, hierro padres. La ganadería 100% uruapense, así como los aguacates, así son ellos. Agradecemos la invitación a la empacadora, al señor Ignacio y a todos ustedes. Pues obviamente... Señoras y señores, aquí ingresan ellos. Calientes y decididos sonarán el espectáculo de ustedes. Como sonarán los espectáculos. Los espectáculos. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.